Por su parte, Nicolás Maduro le envió una carta al Papa Francisco en la que le pide ayuda para entablar un diálogo con la oposición. Este hecho sucede a la par del rechazo por parte del régimen de reconocimiento de varios países y de Europa, como ya veíamos, a Juan Guaidó. En un acto con militares en donde celebraba los 27 años de la rebelión bolivariana, Maduro arremetió contra el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, por reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump. También habló del espaldarazo de varios países de Europa al mandatario interino del país caribeño. A Venezuela no le pone ultimátum nadie, ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie en el mundo. Venezuela es un país soberano, libre, independiente y le pertenece a nuestro pueblo. Rechazó las gestiones que adelanta la oposición para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Ordenó un despliegue de armamento por ocho regiones del país para los ejercicios programados entre el 10 y el 15 de febrero. Vamos a desplegar todo nuestro sistema de armas, artillería, todo el sistema misilístico, a desplegarlo, a afinarlo. Porque yo sí le puedo decir al pueblo de Venezuela, como presidente de la República Constitucional que soy, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que nosotros no vamos a entregar nuestra patria. Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República ante el imperialismo yanqui. Sin embargo, en entrevista para la cadena de televisión Sky 24, Maduro confirmó el envío de una misiva al sumo pontífice. Yo le envío una carta al Papa Francisco, espero que ya esté en camino o haya llegado a Roma, al Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y en ese espíritu le he pedido que nos ayude a un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo. Además de Maduro, el canciller Jorge Arniaza lanzó duros señalamientos contra el presidente de Estados Unidos, a quien calificó de esta manera. La expresión, la encarnación del capitalismo mismo. Donald Trump es así, déspota, racista, supremacista, discriminador, arrogante, prepotente, no le importan los demás. Lo que él es, es la expresión del capitalismo. A través de este comunicado, la Cancillería venezolana anunció que revisará integralmente las relaciones bilaterales con los países del viejo continente, que reconocieron como presidente interino a Juan Guaidó.